El cumplir constantemente con las cantidades de productos solicitadas por nuestros clientes y además hacerlo a tiempo, se convierte en una ventaja competitiva para la compañía. Existen varias formas de medir la satisfacción del cliente, pero una de las más sencillas y a la vez importantes es medir la tasa de cumplimiento de pedidos, también conocida como el fill rate. ¿Quieres conocer cuál es su importancia y la forma de calcularlo? Quédate para saber más. Soy Javier Peña y en esta serie de videos te explico los principales indicadores de desempeño utilizados en logística y cadena de suministro, su importancia, su cálculo y los beneficios que puedes obtener al implementarlos. Para seguir recibiendo consejos para la gestión de la cadena de suministro, no olvides suscribirte a mi canal. Indicadores de desempeño, KPIs. Episodio número 3. El fill rate o tasa de cumplimiento. Cuando un cliente coloca una orden de pedido, espera que la misma le sea entregada completa e inmediatamente. El fill rate es un indicador que mide la cantidad de producto que entregamos a nuestros clientes desde nuestro stock con respecto a la cantidad que nos solicitaron. Óigase bien que dijimos desde nuestro stock. Eso quiere decir sin tomar en cuenta back orders que podríamos entregar posteriormente. Por ejemplo, si un cliente nos hace un pedido de 100 unidades del producto A y nosotros podemos entregar inmediatamente 88, nuestro fill rate sería del 88%, nuestro fill rate sería del 88%. Esto nos lleva entonces a la fórmula para calcularlo. El fill rate no es nada más que el número de unidades enviadas dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la orden, dividido entre el número total de unidades solicitadas por el cliente y esto expresado como porcentaje. Para hacerlo un poco más sencillo, he preparado una hoja de cálculo en Excel que podrás ver en mi siguiente video que te dejo acá arriba y que dejaré también en la descripción de este video más abajo. Ahora bien, ¿qué pasa si no cumplimos? Para nuestros clientes es muy importante que podamos cumplir con el total de unidades solicitadas y sin embargo, para medirnos suelen solicitar porcentajes de cumplimiento de entre el 90% y el 95% para calificarnos como buen proveedor. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no cumplir con los porcentajes solicitados? En primer lugar, esta medición formará parte de nuestra evaluación del desempeño como proveedor. Afectará el nivel de confianza con el comprador. Influirá en la decisión del comprador para considerarnos para la compra de más productos. Afectará nuestras ventas, utilidades y los espacios otorgados por nuestro cliente. En el caso de tiendas de minoristas, los espacios en el planograma de la tienda. De manera que si tenemos un fill rate bajo y nuestro espacio se ve constantemente vacío o parcialmente lleno, muy probablemente decidan sustituir a nuestro producto por el de un competidor. Podemos estar sujetos al pago de penalizaciones o solicitud de mayores descuentos en nuestros precios en ciertas temporadas del año, por ejemplo. Otra cosa que muchos no saben es que en muchas cadenas comerciales el fill rate forma parte de la evaluación del desempeño de los encargados de compra. Para ellos, esa relación tiene una relación directa con el bono por desempeño que reciben de forma periódica y podrían llevarlos a tomar la decisión de descartarnos como uno de sus proveedores. Como ves, esta métrica es importante porque es una situación que afecta a la satisfacción del cliente y por lo tanto nuestra relación con él. Cuando revises el indicador y su tendencia, deberías preguntarte si ¿Estás satisfaciendo las necesidades de tus clientes de inmediato o los haces esperar? O peor aún, ¿el resultado podría ser que se dirijan a tus competidores? O por otro lado, ¿te has posicionado como un socio confiable que está preparado para satisfacer las necesidades del mercado? Tu confiabilidad y disponibilidad de productos son factores importantes para construir relaciones duraderas con tus socios, clientes y aumentar su nivel de lealtad. El indicador también te muestra que también estás administrando tu inventario. Podrás darte cuenta de las oportunidades perdidas y tomarás medidas para gestionarlas de inmediato. Cuanto mayor sea la tasa de cumplimiento de tus despachos, mejor. En promedio, las empresas logran mantener un fill rate de alrededor del 85 al 95% y las empresas con un mejor desempeño alcanzan hasta el 98 o 99%. ¿Y tú, ya estás midiendo el fill rate de tu organización? Y si no lo haces, ¿qué esperas para empezar a hacerlo? Cuéntamelo en comentarios. Y recuerda, si la información en este video te fue de utilidad, presiona el botón de me gusta, comparte el video y suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de la cadena de suministro de tu organización. ¡Gracias!